Nos dirigimos al Ministerio de Interior y Justicia y Paz a exigir eso, a exigir que aquí en Venezuela la paz, a exigir el cese de la represión. Han habido más de 41 muertos a nivel nacional desde que comenzaron las olas de protestas pacíficas. Si hay un sentimiento que habla de la Venezuela que nosotros queremos, la Venezuela que quiere concluir por la salud, la democracia y la libertad de nuestro pueblo. Nos tenían rodeadas y finalmente logramos llegar aquí a la autopista. Ahora, como pueden ver, somos muchísimas las mujeres que estamos hoy aquí por nuestros hijos, por nuestros hijos y por nuestro país, porque nuestro país es nuestro. Es lo que el chumbo lanzó, la ley respetando la virtud y el amor. Un mensaje de amor a esos corazones, ellos son venezolanos igual que nosotros. Y en el lugar donde esté esto injustamente, porque es injusto que nos bloqueen, en este lugar donde está esto, lo que tienen que hacer las mujeres es sentarse en el piso y esperar, resistir, cantar en paz y resistir. Fuerza mujeres, si podemos, nadie se cansa. Y así como el muro de Berlín, esto es una especie de muro de Berlín movible, que cayó justamente de esta manera, con gente en la calle y un buen día llegó alguno de estos guardias y quitó una piedra, abrió una puerta y a partir de ese momento, esa puerta dejó el paso a la libertad. Eso es lo que estamos esperando aquí. Hemos hecho historia, hemos hecho historia. Los pilares que sostienen este régimen se están derrumbando. Logramos mantenernos en la autopista más de cuatro horas. Hablamos, también nunca había pasado que tuviéramos la presencia de una autoridad con la que pudiéramos hablar y por lo menos tuvimos la presencia de la viceministra que de alguna manera escuchó de alguna parte porque después la sacaron y no tuvimos respuesta como siempre. Justamente se la llevaron cuando ella tenía la intención de que más bien quería escucharnos a otras más. Sin embargo, esto es un paso muy firme adelante porque esto es resistencia. Resistencia es avanzar paso y paso y paso y paso. Y aquí hemos demostrado cómo pacíficamente pudimos estar en un plantón porque esto fue un plantón nuevamente.